La Consejalía de Educación hace entrega de los premios del Programa de Prevención y Tratamiento del Absentismo Escolar. Este miércoles ha tenido lugar en el Salón de Datos del IES Arguineguín la entrega de premios de los concursos de fotografía y cartel organizados por el Programa de Prevención y Tratamiento del Absentismo Escolar de la Consejalía de Educación. Desde este programa se han convocado estos concursos en los que podía participar el alumno de sexto de primaria para el cartel y de tercero de ESO para fotografía de los centros escolares del municipio con la finalidad de dotar a la campaña de prevención del curso 2012-2013 de imágenes que la identifiquen así como de motivar el interés y participación en actividades diversas, en este caso en el dibujo o la fotografía. Los ganadores y ganadoras de los premios han sido en cartel el segundo premio para Marta Martínez y el primero para José Luis López y en fotografía el segundo premio ha sido para Irán Medina y el primero para Diogo Conde. Nos encontramos en el IE precisamente para hacer la entrega y la presentación del curso 2012-2013, también del Programa de Asentismo de la Consejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán. Han participado tanto en el concurso de fotografía como en el de cartel unos 250 niños de los diferentes centros. En el caso de fotografía participó el IETAR Guineguín y en el caso del cartel han participado todos los centros del municipio, que es la primera vez que participan todos los centros. Se han hecho una serie de reconocimientos y una serie de premios precisamente. Se les ha mostrado también todos los carteles y todas las fotografías que han participado y que han sido premiadas. Y un año más estamos aquí planteándonos seguir con este proyecto y seguir con este tipo de concursos porque ya también desde los propios centros los profesores de plástica nos animan y nos dicen que da muy buenos resultados y que los propios alumnos les comentan cuándo va a empezar el concurso. Y creo que ha sido una buena iniciativa el traer esta serie de concursos que el resto del año van a estar viendo esas carteleras precisamente que ellos han diseñado y esas fotografías que ellos han hecho en el cartel de prevención del curso 2012-2013. Es muy importante en todo centro. Canarias es un sitio donde se produce mucho asentismo. También Arguineguín y Mogán son sitios que también por el clima y la situación, la facilidad también que hay para poder acceder a lo mejor en un puesto en hostelería pues hacen que la gente joven dejen de estudiar y eso es lo que intentamos evitar a través de la prevención y a través de la información también que damos de la posibilidad no solo de que todo alumno tenga que seguir una carrera porque le intentamos mostrar desde la concejalía precisamente que hay una gran variedad de oferta educativa a la que pueden acogerse ya sea formación profesional, ya sea cualquier otro tipo de estudio que no sea precisamente el tener que estar en una universidad que hay que reconocer que todo el mundo pues no está preparado tanto económicamente también para poder asumir que un hijo vaya a la universidad le hacemos llegar que hay otras posibilidades y otras alternativas también para que sigan estudiando. ¡Gracias!